Música Bienvenidos a este gran especial desde la hermosa provincia de Catamarca. Con estos paisajes increíbles vamos a recorrer su cultura, sus corredores turísticos, la música, su gastronomía, sus vinos, los productos regionales, sus clásicos ponchos y sobre todo su maravillosa gente. Catamarca es una fiesta y la vamos a vivir juntos por la pantalla de Telefe. La cuesta del Portesuelo es considerada un punto emblemático del Valle Central. La zamba, paisaje de Catamarca, hace alusión justamente a lo que se contempla desde la cima de esta cuesta. Música 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 ¿Y qué más, che? Ay, pero qué lindo. Un bolito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. ¿Cómo estás? Nada, nada. Hoy estamos sacando unas fotos ahí arriba. No te preocupes. Si no alcanzaste a decirlo, bueno, se sale para todo. Lo estoy diciendo ahora, voy a acompañarte a la fiesta nacional e internacional de Ponte. Mirá, mirá que traje. Sí. Escuchame, te quiero preguntar. Sí. ¿No es la primera vez que estás en Catamarca? No. Por supuesto. ¿No es la primera vez que venís a la fiesta del poncho? Por supuesto. No. ¿Cómo es esto? Bueno, ahora es muy diferente a como era cuando yo empecé a girar por este país. Las rutas, no sé, te encontrás con más movimiento. Me llamó mucho la atención viniendo para acá, yo vine por ruta, y me decían, vamos para el poncho. O venimos de allá. Siento que hay una gran parte de este país que redescubrió la Argentina. Sí. Esto que yo ya vengo viviendo de hace muchos años y que vengo disfrutando de hace muchos años, está pasando ahora desde otro lugar. Lo cual me pone muy feliz y me da mucho orgullo porque yo siempre supe que teníamos uno de los mejores países del mundo. Pero contarlo no es lo mismo que verlo. Sí. ¿Qué te dijeron? ¿Te lo cuentan? No, o sea, yo creo que sí que tengo mucha argentinidad en mi persona. La representación de la argentinidad. Sí, es muy grande decir eso, pero sí lo agradezco. Hace del 96 que lo que hago es recorrer y recorrer y vuelvo a los mismos lugares. Y me parece, a pesar de que yo a este festival ya vine seis, siete veces, me parece que es la primera vez. Y me parece que tengo que volver a conquistar a la gente, volver a contarle quién soy, porque no es que la gente se olvida, pero la verdad es que cambió mucho todo. Los festivales tienen hoy una técnica, una estructura que muchos años no tuvieron porque no podían, porque económicamente no se podía y porque además todo va acorde a la cantidad de gente que los visita, a los artistas, un montón de cosas. Entonces yo siento que hoy este crecimiento que ha tenido este festival, como otros, se debe también a mucho esfuerzo, mucho trabajo y a que muchos artistas también apostamos a ellos. Exacto. Y me parece, a pesar de que me está llamando el sol, no veo los que pueden, voy a volar con la imaginación. Voy, voy llegando al sol, ven, quiero llevar el viento, ahora voy, yo llevo mi emoción. Voy, voy por el tren del cielo, voy por el tren del cielo, voy por el tren del cielo, voy por el tren. Arriba! Ahora el camino del indio quiero encontrarlo a Donata, En su alas, se ha montado, lo vio pasar la vidara, en aire del ser, las flores del valle, se le pedan en el alma, y ayayay, a Donata. Una luna tucumana que alumbra piedra y camino Y junto a la pobrecita nos llora montes y ríos Por Tafí del Valle, Campos de Ancherá También por la bomba y lunes igual, por Amaya La criocita santiagueña para aliviarlo del frío Le teje un poncho pampa al fallador perseguir Allá por Barrancas y por Salabina La humilde con la olvidada que busca morir Reina por la tabuando con los caminos del mundo Con una coca por lanza marcando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga, que tenga la gloria De tantos recuerdos lindos y por una gloria Estuviste en Israel, estuviste en Estados Unidos Estás en La Voz, te estamos viendo todo el tiempo Viene ahora el Movistar Arena Sí Ahora nomás 29 de octubre, no te olvides, te espero ahí Con toda la familia Olvidarte Haciendo todo lo que se te ocurre Vamos a cantar brindis, vamos a rebolear el poncho Mirá, sobre todo voy a estar sonriendo, viéndote y disfrutando de todo tu arte Definime Catamarca Mirá, Catamarca es algo... Catamarca cambió mucho en estos últimos años Pero Catamarca es maravillosa Yo recuerdo las primeras veces que venía Claro, venía siempre a hacer kilómetros y kilómetros Si llegábamos a la tardecita me recibían como una merienda, viste, con el quesito Con, no sé, con el dulce, con el cayote, con, no sé, el pancito recién horneado Catamarca es eso, viste, Catamarca te abraza, te da cariño, te quiere La gente no se olvida jamás de vos Catamarca es hermosa Catamarca hay que redescubrirla Digo, la gente que no ha venido nunca Tiene que venir y se va a dar cuenta que va a encontrarse con lugares maravillosos La Cuesta, lo que sea Todo lo que alguna vez escucharon las canciones folclóricas O esta noche voy a cantar una popular Claro, esa la vamos a cantar esta noche Con uno de mis participantes de La Voz Todo eso está de verdad O sea, no hay que imaginarlo Hay que venir a buscarlo ¿Te trajiste uno de los participantes de La Voz? Él es de acá Ah, me muero No está viviendo acá Y yo le dije, che, voy a tu tierra ¿No querés que cantemos juntos? Y me dice, sí, sí, dale Como sea, pidió permiso en el trabajo Y vamos a cantar juntos este tema Porque él se presentó con esa canción en La Voz Paisajes de Catamarca Con mil distintos tonos de verde Bueno, toda esa descripción es tal cual No quiero hablar una sola palabra más Quiero verte arriba del escenario Bueno, ya nos vamos para allá ¿Cómo dice? Paisajes de Catamarca Con mil distintos tonos de verde Un poli Otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un poli Otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Soledad, pastor Uti Gracias Catamarca está viviendo la fiesta nacional e internacional del poncho 2022 En su edición número 51 Además de los artistas locales e invitados muy especiales Que brillarán en sus escenarios En el predio ferial hay distintos pabellones que nos muestran Lo más representativo de la provincia Quiero presentarles a Zaira Justiniano Periodista local Que nos va a acompañar en todo este especial Y ahora sí, junto a ella Vamos a conocer todos los atractivos del predio ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en la edición número 51 de este poncho En el pabellón Peregrina Zárate Con la ganadora del premio al mejor poncho Cintia Gutiérrez de Laguna Blanca Cintia, felicitaciones Muchas gracias La verdad que estoy muy contenta de poder lograr esto Yo vengo representando a la cooperativa Mesa Local de Laguna Blanca Me siento muy orgullosa de poder lograrlo esto ¿Qué significa para vos haber tenido este premio tan significativo para Laguna Blanca Y bueno, para este poncho? Es la primera vez que vengo a participar de la fiesta del poncho Esta prenda está urdida por 4 metros y medio de largo en urdiembre Y 65 de ancho Está tejido en un telar criollo de a 4 cuadros Y el fleco se le hace aparte y luego se le pone en costura Y le ponen en el poncho para que dé forma ¿Cuánto tiempo te llevó realizar este poncho, Cintia? Esto me llevó 6 meses más o menos La verdad que con mucha dedicación Es mucho sacrificio Porque es muy laboroso este trabajo Cintia, felicitaciones por este premio Y bueno, ¿de aquí cómo te vas? ¿De este poncho cómo te vas? La verdad que muy contenta, orgullosa Porque recibe mucho agradecimiento, felicitaciones Y orgullosa de poder lograr esto, la verdad Seguimos disfrutando de este especial Desde la provincia de Catamarca Por la pantalla de Telefe Estamos en el dique de las Pirquitas A nada más de 26 kilómetros de la capital En el departamento Fray Mamerto Esquiu Porque vamos a aprender a andar en calla Con la profe Verónica Peirano Profe, ¿cómo le va? Hola, soy hermoso Hoy un día espectacular para divertirnos Y pasarla hermoso acá Profe, nos acompaña este sol hermoso Este sol catamarqueño ¿Qué es lo que tengo que saber Para dar mis primeros pasos aquí? Bien, lo importante es Chaleco salvavidas Ganas de disfrutar, de divertirte Vamos a aprender a remar A acomodar tu cuerpo en el agua La posición no tan solo de tus piernas Sino también del tronco Y como te digo, las ganas son únicas Es todo lo que nos lleva a pasarlo bien Perfecto, profe, buenísimo ¿Vamos? Vamos A ver, vamos ¿Todo esto por acá? Sí Lo prendo ¿Sube? Sube, sube Ok Así ¿En todos los detalles? En todos vamos ¿Ahí se hace con todos los chicos? Con todos Acá corazón ¿Vos venís acá? Esta va acá Esta va acá ¿Más atrás? Más atrás No, atrás Ahí un punto más adelante Viene ahí Ok esto es increíble no se puede enfermer esto ¿cómo te sentís ahí? nos acompañó a ver el sol un clima maravilloso el dique que está hermoso impresionante todo ¿no se pueden perder esta aventura? no, la verdad que no la magia entre las montañas el sol y el agua es hermosa la diversión tienen que venir al dique de las pirquitas aquí en Frame a Mertesquiv los esperamos la gastronomía catamarqueña está de fiesta porque estoy con Bruno cocinero profesional y docente de cocina Bruno, ¿qué me vas a mostrar? ¿qué vamos a cocinar? vamos a hacer mote un mote belicho si bien tiene pocos ingredientes que los estamos viendo aquí en la mesa te voy a contar un poco sobre el producto en bruto tenemos el maíz capia es un maíz de grano grande es un maíz particular fíjate que es gigante lo conocen como gigante andino farináceo tiene gran contenido de almidón como siguiente producto los porotos porotos blancos en este caso están sin hidratar importante que hidratemos el maíz va a llegar unas 24 horas 48 depende del producto porque es un maíz en bruto no está tratado no es industrializado no tenemos nada de eso y lo tenemos de este lado hidratado mirá mirá la diferencia tanto en color como en tamaño sí, perfecto bueno, todo este producto el maíz por sí solo me va a dar una textura espectacular en el producto me va a dar la lontuosidad una vez que enfría me va a dar la textura esa gelatinosa del almidón y como particularidad podemos decir que es una especie de locro y de cárnicos, ¿qué tenemos? tenemos tripa bondongo y carne esto es un corte específico que se usa comúnmente para esto es el keperi este tipo de platos o comúnmente los platos que tienen un poco más de historia se hacían con este tipo de productos acá estamos viendo bondongo estamos viendo tripa estamos viendo un puchero ¿sí? de económico ¿pero y por qué? ¿por qué lo harían económico? porque necesitábamos alimentar a una peonada alimentar a 40, 50 personas que realizaban una cegada o una cosecha de maíz o de trigo a mano ¿sí? y bueno había que darle fuerza a ese equipo ¿cómo lo preparamos? bueno tenemos fogón encendido esto es una cocción te cuento de aproximadamente 12 horas había gente fíjate que había gente que comenzaba la noche anterior a cocinarlo lo dejaba con el rescoldo de las ollas y al otro día volvía y seguía mezcla y seguía mezcla voy a ser tu secretario ¿cómo se dice? ayudante ayudante de cocina muy bien vamos con el maíz todo porotos vamos con la carne el mondongo vamos con el mondongo las tripas vamos revolvemos un poco esto paciencia e historias al lado del fogón me imagino que este no era el plato de moda ¿no? para nada esto era el plato de la peonada ¿sigo revolviendo? no en este caso no tanto porque tenemos mucho líquido en la cocción si hay que cuidar el fuego importante que tengamos un hervor constante para acortar el tiempo de cocción si no tenemos más de 12 horas voy a poner un poco más de fuego Bruno estamos ya pasaron 12 horas ya estamos casi al final fíjate la textura ¿no? fíjate que toda esa carne se fue hilando y el maíz algunos se rompieron otros no el poroto ya prácticamente no existe yo creo que ya podríamos emplatar ¿servimos? hágame el honor bien vamos a uno ¿cómo se marida esto? con un buen Malbec ¿ah sí? buen Malbec tenemos en Valle Central algunos productores si no un vino tino-gasteño algún belicho ¿sí? estás orgulloso de los vinos ¿no? siempre orgulloso de nuestra cocina y de nuestros buenos vinos ¡qué grande! bueno acá tenemos un buen Malbec sí antes de brindar acompañamos el mote con una buena grasa frita con pimentón fíjate el color que tiene esto es un pimentón también súper belicho acompañamos ahí porción para vos ahora sí salud un gusto salud 12 horas de cocción se merece esto imaginen algo con 12 horas de cocción maestría en el preparado mucha experiencia y el gusto de los mejores paisajes de la Argentina hablar de vitivinicultura en la Argentina es casi una obviedad muchos de los mejores vinos del mundo salen de la Argentina algunos de los cuales se producen en Catamarca los catamarqueños necesitábamos volver a encontrarnos necesitábamos volver a brindar con nuestros amigos con nuestra familia con nuestros afectos a través de qué de un buen vino por eso estamos para hablar de esto con Martín Reynoso ¿cómo estás Martín? ¿todo bien? todo bien buenas tardes ¿vos cómo estás? bien perfecto ahora ya me alegraron la tarde con esta copita que tiene un colorcito maravilloso Martín hace cuánto que vienen participando del poncho y de dónde son estos vinos nosotros somos Finca La Bordaleza de Santa María Catamarca venimos trabajando desde 1935 en nuestros viñedos esta es la primera vez que nos estamos presentando en el Festival del Poncho Martín ¿qué tenemos para cerrar esta tarde maravillosa con un calor con toda esta gente que nos está acompañando? para degustar esta tarde tenemos Rosé de Torrontes Tardillo que es lo que vos tenés en tu copa y Torrontes Tardillo que es lo que yo tengo en la mía son dos vinos muy frescos muy frutados dulces especiales para una tarde calurosa como hoy seguimos celebrando este Poncho 2022 en su edición número 51 a través de un buen vino y estamos en este momento en una de las bodegas más antiguas de aquí de Catamarca estamos con su dueño Oscar Andiata ¿cómo le va? ¿qué tal? mucho gusto y gracias por visitarnos ¿hace cuánto participando ya en esta fiesta del Poncho? la verdad que muchos años la bodega el año pasó cumplió 100 años en Catamarca yo soy la la quinta generación y bueno y tenemos la suerte de haber participado en muchos Ponchos y bueno no deja de ser un gusto recibir a los turistas contarles y mostrarles todo lo que lo que hacemos lo que producimos y lo que somos capaces de hacer adentro de una botella de vino Oscar contame ¿qué tenés para ofrecernos hoy en esta mesa en este momento tan lindo que tenés para compartir? bueno acá estábamos degustando recién un Torrontés yo sé que es un Torrontés que surge de macerar el mosto de Torrontés que es el jugo en orujos de Malbec con mucho frío y después se escurre y se fermenta como un vino blanco normal como un Torrontés normal es un vino que anima a descubrirlo a probarlo y a disfrutarlo los invitamos a que lo descubran a que lo disfruten y a que nos permitan disfrutar de ese momento que pueden compartir con nosotros acá en esta fiesta y si de productos regionales se trata no te vas a ir de Catamarca sin probar las nueces confitadas Zaira no vuelvas de Ambato sin mis nueces confitadas y a todos ustedes los invito a conocer el Valle Central gracias Facundo estoy en la puerta cabecera departamental de la localidad de Ambato a 35 kilómetros de la capital y me encuentro con mi amiga Daisy que nos va a enseñar a hacer la nuez confitada esta confitura tan típica del norte argentino ¿cómo estás Daisy? ¿todo bien? ¿cómo estás? todo bien y tenemos esta mesa divina Daisy explícanos cómo tenemos que hacer la nuez confitada bueno para la nuez confitada primero necesitamos nuez que es nuez criolla cosechada acá en la zona azúcar impalpable dulce de leche acá y fondant el fondant tiene que estar derretido a baño maría lo que significa que abajo tenemos agua caliente el fondant está hecho con azúcar impalpable agua y glucosa la nuez Daisy tiene que estar entera la nuez mariposa o puede ser que esté un poquito rotita no pasa nada no hay problema no hay problema si está así bien y si está partido no hay problema perfecto sigamos ¿qué tenemos que hacer ahora? bien empezamos formando un corazón de dulce de leche y después al corazón de dulce de leche lo cubrimos con nuez perfecto lo apretamos un poquito para que el dulce de leche adentro salga y lo pasamos al azúcar impalpable y con las manos despacito todo ¿no? una vez que esté así formado más o menos redondeadito mejor si lo dejamos por lo menos tres horas cuatro horas para que el dulce de leche un poco endurezca se seque un poquito claro se seque un poquito perfecto acá tengo unas que las hice temprano y van directamente adentro del fondant lo tapamos y sacamos rápido porque si lo dejamos un poco adentro se va a desarmar la bolita tiene que esculler un poquito tiene que esculler un poquito y y ahí dejamos que se seque ¿cuánto lo tenemos que dejar que se seque? y cuatro o cinco horas está bien igual de todos modos vos lo tocas ahí está por ejemplo que ya está desde esta mañana vos la tocas y no se pegan las manos perfecto y lista para comer lista esto viene bien después del almuerzo con un mate como postre con un mate por un deseo de algo dulce de diez perfecto a ver a ver permiso riquísima en el marco de la fiesta nacional e internacional del poncho 2022 vamos a escuchar algunas impresiones del gobernador de la provincia de Catamarca Raúl Jalil estamos con el gobernador de la provincia de Catamarca el licenciado Raúl Jalil licenciado ¿cómo le va? muy buenos días gracias por recibirnos en Casa de Gobierno muchas gracias por estar acá muchas gracias a Telefe y a todos los turistas que han elegido Catamarca en este invierno su primer poncho gobernador en gestión después de muchas cosas que han pasado si la verdad que es el primer poncho que tenemos el anterior poncho ha sido en forma virtual estamos muy contentos de todo el auge que ha tenido el turismo este año sobre todo producto del previaje y también por una campaña de instalación nacional que ha realizado Catamarca y estamos viendo los frutos acompañados por la gente también acompañados por los propietarios de hoteles por los propietarios de empresas y de agencias de viajes así que estamos teniendo prácticamente plena ocupación en este julio del poncho la ayuda que se les dio a los emprendedores para que estén en los estados sobre todo a los emprendedores y emprendedoras que vienen del interior si nosotros hemos tomado una visión política después de estos dos años de que ningún artesano tenga costo para venir al poncho así que han llegado 300 artesanos de Catamarca y 400 artesanos de otras provincias así que se ha podido observar el auge y la necesidad que tiene la gente de salir del espectáculo del turismo ¿qué espera usted de este poncho 2022? y que sea un punto de inflexión un punto de inflexión de lo que la gente está valorando después de la pandemia la gente valora mucho el medio ambiente la tecnología creo que hoy el mundo ha cambiado y la política digo la forma de enseñar la forma de estudiar y la política tiene que generar y acompañar esos cambios muchísimas gracias gobernador por recibirnos en esta hermosa residencia muchísimas gracias y bueno los invito que sigan visitando el norte argentino y por supuesto Catamarca vamos a ir a un corte muy chiquito y volvemos para seguir adelante con este especial desde la provincia de Catamarca por la pantalla de Telefe ¡Gracias! ¡Gracias! Este domingo los artistas más queridos en la Casa de la Música Paula Chávez en una entrevista con Jay Raúl Navier la gran voz del tango argentino Campedrinos el dúo de folclore joven con sus mejores temas Flor Paz la cantautora argentina mejor artista del nuevo folclore los pericos para bailar y cantar sin parar además las recetas más tentadoras prepárate para compartir en familia ¡Vamos Loco! ¿Qué pasa? ¡Rancuero! ¡Rancuero el domingo! Este domingo la peña de Morfi con la conducción de Jay Mamón junto a Jessica a las 11 y media de la mañana por Telefe Cuando tu rostro tiene manchas oscuras todos parecen notarlo ahora lo podés cambiar Nuevo Cicatricure Serum Aclarante VITSE con 10% de tecnología Nano VITSE que potencia la acción antioxidante de la vitamina C llegando a las capas más profundas de la piel aclara manchas y unifica el tono en 7 días tu piel se ilumina y vos también con el nuevo Serum Aclarante VITSE Preparate para conocer el secreto mejor guardado de la televisión algo sin precedentes estamos llevando la diversión a un nuevo nivel Empecemos a jugar Adiviná ¿Quién es la máscara? Muy pronto por Telefe Me duele mucho la cintura ¿Dolor de espalda? Tafirol Ya no aguanto el dolor de cabeza Si te duele la cabeza tomate un Tafirol Todos los especialistas lo saben Tafirol es fuerte con los dolores y suave con tu estómago Por eso es el analgésico número uno de la Argentina Solo Tafirol es Tafirol Mensaje avalado por la Sociedad Argentina de Medicina Nuestras vaginas tienen mucho para decir Los productos para la higiene íntima estaban fuera de mi mundo completamente Cuando me di cuenta de que el jabón común me generaba ardor y picazón dije bueno es hora de ocuparse Llegó Evagina Jabón Líquido Higiene e hidratación específica para la zona bulbo vaginal Con ácido hialurónico ácido láctico y extracto de caléndula limpia e hidrata en profundidad equilibrando el pH vaginal Poder hablar de lo que nos pasa está bueno Nuevo Evagina Jabón Líquido Me duele de acá hasta acá Es que dormí en mala posición pero ultravengué ya me anestesió Y es que es el único que tiene Lidocaína Un potente anestésico que actúa al contacto calmando el dolor Además tiene la proxeno y solicilato de metilo Y ya en este momento me están desinflamando el músculo que me lastimé Listo Ya me voy Ultravengué El dueño de mi espalda ¿Te imaginas que en una sola gota tengas todo el poder para reafirmar tu piel? Nuevo Serum Cicatricure Gold Lift Gotas concentradas de ciencia y tecnología que gracias a su exclusiva fórmula con péptidos con oro calcio y silicio en dos semanas reducen significativamente las arrugas gravitacionales con un efecto lifting inmediato Los resultados más emocionantes hasta ahora en termocosmética Nuevo Serum Cicatricure Gold Lift En el año 97 estrenó el primer episodio de South Park 25 años después El concierto por el 25 aniversario de South Park está aquí South Park 25 aniversario El concierto Hernán Hernán ¿Me das un Tafirol Plus por favor? Hernán ¡Dame bola! ¿Bola? ¿Estabas acá? Mirá lo que te traje Tafirol Plus Con su plus analgésico y antiinflamatorio alivia dolores intensos por 8 horas Adri ¡Dame bola! Tafirol Plus para dolores intensos ¿Una limpieza revitalizante? ¿Un detox purificante? Descubrí Vagovit Pro Bio agua micelar con un 25% de descuento Con extractos naturales limpia y purifica sin alterar el pH de la piel mientras tonifica y descongestiona Escribinos a tu piel en línea y llévate tu Vagovit Pro Bio agua micelar con un 25% de descuento para canjear en tu farmacia Chicas hoy me duele todo no sé si entra ¡Ay! ¿Qué haces vos acá? Este es el Estorio de Mujeres El dolor no tiene género prepárate con Venguedes Inflamante y a la cancha Venguedes Inflamante gracias a su fórmula médica alivia el dolor y la inflamación localizada en todo tipo de lesiones ¡Gracias caballo! Venguedes Inflamante imparable contra el dolor ¡Prepárate! El sábado 10 de septiembre el show en vivo de La Voz Argentina en el Movistar Arena Vas a ver a los mejores talentos de la voz ¡No te lo podés perder! Adquirí tus entradas en movistararena.com.ar ¡Corte! Hernán ¿Me das un Tafirol Plus por favor? Hernán ¡Dame bola! ¡Bola! 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 Estabas acá Mirá lo que te traje Tafirol Plus Gracias a su tecnología líquida Con un analgésico más un antiinflamatorio Alivia el dolor por 8 horas Tafirol Plus, rápida acción Para dolores intensos Para cuando estás hecho pelota Encima me robas el remate también Tafirol Plus, rápida acción ¿Sentís la nariz completamente bloqueada? Descubrí el nuevo Alarnix Spray Que desbloquea tu nariz rápidamente y por 12 horas Aliviando efectivamente la congestión nasal Nuevo Alarnix Spray Nasal Hola Es increíble Cris La cantidad de productos que tiene Cicatricure Siempre me llamó la atención el hallazgo científico Y cómo descubrieron que desvanece las cicatrices Y también sirve para las arrugas Esas arrugas gravitacionales que te cambian la expresión Cicatricure fue reconocida por millones de mujeres en todo el mundo Como la marca que prefieren para regenerar la piel del rostro Esto sí que es una gran noticia Cicatricure 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 Volvemos a Catamarca En este especial por la pantalla de Terefeo Catamarca tiene unos lugares preciosos para hacer turismo Y recorrer en familia Uno de ellos es la villa turística El Rodeo Ideal para animarse a hacer cabalgatas Recorrer los paisajes Subir cerros maravillosos Pero hablando de hacer cabalgatas Zaira Contanos Muchísimas gracias Facundo Mirá donde estoy Estoy en el Rodeo En esta villa turística que es preciosa Una de las actividades obligadas que tenemos que hacer Es la cabalgata Yo me voy a recontra animar Aunque si lo pienso dos veces No sé si me animo tanto Fabio, me animé Me voy a animar a subirme a este caballo ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para esta cabalgata? Bueno, primero tener muchas ganas Para que vos estés tranquila Y pierdas el miedo al animal ¿Cómo se llama nuestro nuevo amigo? Él se llama Polvorín ¿Es buenito? Es bastante buenito ¿Seguro Fabio? Sí, tranquilo Tranquila, voy a estar tranquila Exactamente, sin miedo Sin miedo Bien Fabio, explícame cómo tengo que montar Lo primero que vamos a hacer es tomar la montura Sí Las dos manos, pierna izquierda en el estribo Sí, ok Con la derecha hacemos el impulso Sí Y con la izquierda hacemos fuerza para subir a la montura Ahora estás para cabalgata Bueno, ¿a dónde vamos Fabio? ¿Vos me vas a guiar? Sí, vamos a hacer un pequeño sendero Sí En la cual hacemos las cabalgatas guiadas Así tomas tu experiencia Meta, dale, dale, vamos ¡Gracias! 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 Llegué, llegué al fin de esta aventura Fabio, del 1 al 10, ¿cómo estuve? Para mí un 10 Bien, bien Vamos ahí Si venís al rodeo no te podés perder esta gran aventura La cabalgata Que la vivís ¿en dónde? En el rodeo Aquí, en Catamarca Seguimos en este especial desde Catamarca Por la pantalla de Telefe ¿Y saben qué? Los voy a llevar a un lugar maravilloso Las Juntas, Ambato Donde se hace el mejor dulce de membrillo de toda la provincia Es el mejor del mundo Pedro, contame cómo realizan aquí en las Juntas Este dulce tan típico de los catamarqueños Como es el dulce de membrillo Lo realizamos, primero cortamos el membrillo Lo limpiamos, le sacamos la pelusa Lo partimos para ponerlo a hervir Después lo sacamos Lo pasamos por un sedazo Que le llamamos así nosotros Para que salga la pulpa Luego de que ya está la pulpa lista Ponemos en la paila Dos kilos de pasta Dos kilos de azúcar Y lo cocinamos También te quería preguntar ¿Cuántos conforman la reunión de estos productores? Somos un grupo de ocho productores Que nació acá en las Juntas Nos capacitamos Vino Bromatología Nos dieron el carnet sanitario Luego armamos el packaging también Armamos la marca Nosotros elegimos todo Muchísimas gracias Pedro Por recibirnos aquí en tu hogar En las Juntas En este lugar maravilloso Y felicitarte a vos y a tus compañeros Por todo lo que están haciendo Y los invito A todo el que nos quiera venir a visitar A 50 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca Se encuentra la Junta En la Casa de la Cultura Para encontrar el dulce de bembrillo De los productores de acá Seguimos en este especial Desde la querida provincia de Catamarca Zaira sigue recorriendo Los pabellones del predio ferial Y todo el color De la famosa fiesta del poncho 2022 Seguimos al calor De este poncho 2022 Estamos en la parte de los tallistas ¿Cuál es tu propuesta? Muy contento de estar acá En el primer encuentro De escultores Acá en Catamarca La temática era algo precolombino Entonces hice un pequeño boceto Y empezamos el lunes Con un tronco Nos dieron tronco de algarrobo Y bueno A base de eso Había que hacer la talla ¿Tus compañeros En qué se están inspirando? ¿Qué piezas están haciendo? Bueno, todo se basa En algo precolombino A mí me gusta más Los figurativos Muchísimas gracias Cristian Por tu tiempo Y por esta entrevista Gracias Gracias a ustedes Seguimos aquí En el patio de los tallistas En este momento Con José Luis y Emilce ¿Cómo les va chicos? ¿Todo bien? Espectacular Muy lindo el encuentro Muy creativo Disfrutando Y bueno En esta oportunidad Talla en vivo De piedra Tratando De dejar En este encuentro Tan importante Después de dos años De pandemia Un suplicante El suplicante Es un representante De la cultura Condor Guasi Fase a la mito Del noroeste argentino José Emilce ¿Qué significa Para ustedes Volver a este poncho 2022 Después de Bueno Muchas cosas Que han pasado Mira yo vengo A la del poncho Gracias A que tengo familia Acá Vine desde las primeras Hace 20 años Que participé Por primera vez Y es volver A los afectos A los abrazos A las caricias Al amor Que compartimos Juntos por el arte Chicos Muchísimas gracias Por su tiempo Por esta hermosa nota Y bueno Por recordarnos De donde venimos Y hacia donde vamos A través de la escultura Bien Muchas gracias Gracias a ustedes Y como todo lo bueno Tiene que terminar En algún momento Estamos acá Llegando al final De este programa Especial de Catamarca Por la pantalla de Telefe Quiero agradecerle Profundamente A cada uno De los habitantes De Catamarca Por la deferencia Y el cariño Con que nos reciben Cada vez que venimos A ustedes Por haber estado ahí A vos Aila Justiniano Por haber sido parte De este programa Y que nos estemos viendo Muy pero muy pronto Todos juntos Hasta la próxima Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!